Todos queremos ser parte de la victoria, pero de la derrota nadie se hace cargo. El método de Harvard es uno de los métodos más importantes de todo negociador. La clave de toda negociación para que te vaya mejor es que vos escribas, no tu victoria. Escribir la victoria de la contraparte vas a ver que fácil se hacen las cosas. ¿Cuál? ¿La maestría dónde está? La maestría está en la implementación, no solo en el acuerdo. Un acuerdo sin implementación es nada. Necesitamos poder implementar. Ahí está el valor de toda negociación. Tenemos que tratar de identificar durante el proceso nuestro, cuáles son los puntos más importantes y qué puntos. Yo les voy a poder decir, mira lo que estás logrando, esto, esto y lo otro. Entonces se va a poner contento y te va a ayudar a la implementación. Tenemos que escribir la victoria del otro. Tenemos que decirle, mira, vos logras tal cosa, vos logras esto, por favor hagamos esto. Y ponerse de acuerdo en eso, pero la implementación es clave y muchas veces fallamos. Vos fíjate estas cuatro preguntas que son claves cuando vos estás trabajando con alguien. ¿Qué es lo que la persona tiene ahora y qué es lo que va a lograr? Esto está en el libro, ¿no es cierto? En la página 180. Porque si vos te preparas en esta pregunta, vos vas a ver el poder y la magia que vas a tener al final. Vos tenés que hacer que los resultados de los viva, los viva, esté con ellos y quiera ser parte de ellos, quiera adueñarse de ellos. Porque si no se quiere adueñar, si vos no estás solucionando un dolor y te va a costar. El punto tres, lo ves acá. ¿Cómo usará el acuerdo y los resultados de lo que se negocia? Entonces, ¿cómo lo va a usar? Y entonces, si yo sé cómo lo va a usar y estos resultados, entonces yo puedo indagar. Porque uno de los principios claves en esto de hacer que la contraparte comprenda es que los resultados van a eliminar ese dolor, van a eliminar ese problema. Veamos la última pregunta, la cuatro, ¿no es cierto? ¿Qué estatus vas a lograr al obtener este acuerdo negociado? ¿No? Vos muchas veces no nos damos cuenta que la contraparte está logrando un estatus nuevo. Pum, lee, ahí está más la explicación. Pero fíjate en el libro que eso vale mucho. Porque muchas veces la gente no negocia por lo que está logrando en sí, pero es por el estatus que le está dando. Les digo, el libro mío está en Amazon, no está en la librería, está en Amazon, no está en todos en Amazon, porque nosotros tenemos clientes en todas partes del mundo. No es escrito para ellos. Buscarlo en el libro te va a ayudar muchísimo. Estas son las mejores formas de negociar. Como te muestro, estos siete pasos te van a ayudar a realmente lograr cualquier acuerdo. Comprender, planear y cerrar. Eso es el gran secreto de la negociación. Si uno tiene esa postura mental, esa visión mental de las distintas partes que tenemos que ir dando, eso te ayuda a la inteligencia emocional. Me decís, ¿cómo ayuda? Porque tenés la autoconciencia. Te podés autorregular, tenés automotivación. Sabés a dónde estás, los pasos que vas dando, la necesidad, el problema, sabés que vas a la propuesta. La propuesta es justamente lo que el otro quiere, no lo que vos querés dar. Lo que el otro quiere, cómo vos podés armar lo que él quiere, porque eso es lo que le va a llamar la atención. Y entonces, siempre pedir. Una cosa que nosotros aprendemos hace siete años implementando esto, es que los ejecutivos saben cómo pedir. Y vos preguntaste, ¿vos sabés cómo pedir? Muchas veces el problema es pedir. El problema es pedir, pero vos sabés que si vos pedís, de ahí mostrar los resultados, no arreglo y vamos a esto. Son siete palabras, siete principios. Te recomiendo invertir, invertir en vos, es la mejor inversión que podés hacer, porque la próxima negociación, yo no quiero que solo obtengas lo que vos querés, pero también quiero que vos obtengas y mejores la relación que vos tenés. Por eso hacemos todo esto, por eso estamos trabajando, porque mucha gente negocia y el salario lo único que quiere es ganar, y después tienen que negociar de nuevo, pero el próximo no lo gana, no les va a ir tan bien, porque el otro se sintió mal. Entonces, hay que negociar en forma tal de que uno gana lo que uno quiere, pero también gana la relación. Los dos se pueden, esta es la forma. ¿Cuáles son las limitaciones de este elemento? ¿Quién es una limitación el método de Harvard y cómo analizarlo? No es para criticarlo, sino para entenderlo mejor. El primer punto es, es muy difícil reconocer mis intereses hasta el momento en que yo estoy negociando. Algo muy cierto, que mucha gente se traba durante la negociación, ¿por qué? Nos trabamos porque no sabemos exactamente qué es lo que nosotros queremos. Hasta que nosotros vemos, estamos en la negociación, y lo que vas a descubrir es que cuando vos estás en la negociación y vos ves que la contraparte te puede dar más, enseguida vas a decir, no, no, yo quiero más. Cuando la contraparte te puede dar menos, vas a decir, pero ¿por qué? Vas a estar analizando, a lo mejor tus intereses están mal, tu ambición está mal. Entonces tenemos que analizar, tenemos que discutir, tenemos que ver cómo podemos mejorar esos puntos. Entonces, es fantástico, y es algo que tenemos que ser muy conscientes. Yo no sé realmente lo que quiero hasta que no estoy en esa negociación. Te invito a que veas, te invito a que pienses, a que tus intereses definilos, pero no estés estructurado o estructurada de forma tal que te impida ver lo que vas a obtener. Además, acá, todos los martes, acá en el Instituto de Negociación, tenemos esto para vos. De las mejores, del CIA, de la Universidad de Harvard, de Wharton, de la Universidad de Yale, del FBI, y los mejores libros en negociación que salen acá en los Estados Unidos están todos los martes. Es gratis, totalmente gratis. Suscríbete al canal nuestro y suscríbete a la lista nuestra y te vamos a dar el link para el Zoom. Totalmente gratis. Entonces, los intereses no los voy a saber hasta no estar negociando, es importante. El segundo punto que él explica es el tema del Vatna, que el Vatna dice muchas veces, en teoría es muy bueno, pero en la práctica se pone un poco difícil. ¿Cuál es el problema del Vatna? Cuando estamos en la práctica, hay gente, como te decía, hay gente que toma el Vatna como que es el objetivo nuestro, como que es lo que nosotros queremos hacer. Y se focaliza en el Vatna, ven el Vatna y desgraciadamente focalizan sus ambiciones en base a esa alternativa. Pero si vos ves otros videos que tenemos acá en YouTube, te vas a dar cuenta cómo no caer en esa trampa. Por eso es muy importante leer esto y ver todo esto. Te lo explico, ¿no es cierto?, en mi libro, Nunca temas negociar. Para que cuando vos estás en una negociación, tu Vatna es tu alternativa, eso que vas a ir si no lográs el acuerdo. Pero no quiere decir que es tu aspiración. Tu aspiración tiene que ser mucho más alta. Tenemos que primero aspirar alto. Tenemos que ver, bueno, esto es lo que quiero lograr, esto es lo que voy a luchar, esto es lo que voy a pedir, esto. Entonces, en base a eso, te preparás, como te mostraba, te preparás con esta hoja, la puedes bajar acá, te preparás, analizás, y identificás, prepárate no solo vos, pero prepárate al otro. Y cuando prepares el Vatna, prepara tu Vatna, pero también prepara el Vatna de la contraparte. ¿Cuál puede ser el Vatna de la contraparte? El método de Harvard, uno de los métodos más utilizados. Hay millones de libros y todas las universidades, todos los MBA y todos lo tienen. Por eso, te invito a que te suscribas acá porque hay todo un canal donde estamos todos los días hablando de esto. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son? ¿Cómo te va a ayudar vos a ser mejor líder? Entendiendo el método de Harvard, el método de Wharton, las ideas del FBI. Mirá acá, videos para trabajar con gente difícil, videos para trabajar con narcisistas, videos para trabajar con gente que no respeta nada, que no puedes analizar eso. Pero bueno, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que tratar de forzar a que no focalicemos ambos en el problema. Entonces, si vos definiste un buen problema, si vos estás bien preparado o preparada, eso te va a ayudar a que la contraparte no trate de hacer ese tipo de juegos. Vamos ya mismo a ver Empática Historia Persuasiva. Quiero que veas un video sobre Empática Historia Persuasiva, como también, obviamente, videos de Harvard. Pero veamos un libro sobre Empática Historia Persuasiva. ¿Por qué? Porque acá te muestro un proceso, un proceso que no te lo dejaba, un proceso simple para que vos estudies, para que vos no estés preocupado en, ¿no es cierto?, en el proceso, que sepas cuál es tu proceso y no estés preocupado en el resultado, sino en el proceso y obtengas mejores resultados. Fuerte abrazo. Vamos ya mismo a ver Empática Historia Persuasiva.